Hoy es viernes 25 de octubre, arranca la serie mundial. Arranca la última serie del año, arranca la serie entre los Yankees y los Doyers. Este duelo promete mucho grandes estrellas. Juan Soto por Yankees, Aaron George por Yankees, Giancarlo Stanton, Gerrit Cole. Tienen grandes nombres, pero los Doyers no se quedan atrás. Después de gastar casi un billón de dólares en agencia libre, entre Shohei Otani y Yamamoto, están en la serie mundial. Además de grandes nombres, también como Mookie Betts, Freddie Freeman, Will Smith. Tienen un excelente equipo los Doyers. Así que estaremos hablando un poco de lo que es la previa para esta serie. ¿Quién me gusta? Cosas a destacar de X equipo. Eso estaremos hablando el día de hoy. Vamos a comenzar con los Yankees. Los Yankees tienen que batear con corredores en base. Yankees tuvo muchas situaciones, se hubieran ahorrado muchos problemas en la serie contra Royals y en la serie contra Cleveland. Tienen que producir carreras cuando pueden y yo creo que una ventaja que tienen es que ven muchos picheos. Ven demasiados. Los Yankees lideran, o si no es que están en la parte de arriba en cuanto picheos por turno. Obviamente por grandes nombres como Juan Soto que consigue bases a lo loco. Aaron Judge consigue bases a lo loco. Ahora en playoffs, pues Giancarlo Stanton obviamente no le vas a dejar cualquier picheo por ahí. Así que yo creo que una ventaja que debería aprovechar Yankees es poner corredores en base a lo que ha hecho todo el año. Bueno, además de que baten con dos outs, con corredores en posición de anotar. Si vieron las series que ya mencioné anteriormente, eso les faltó. Eso les faltó, pero sí que tuvieron bateo por turno. Pero tienen que aprovechar cualquier situación que tengan. Obviamente es béisbol, no siempre se va a poder, pero que sean más veces que si lo logran, que no. ¿Ok? Otra cosa a destacar, yo creo que en cuanto a rotación, ahorita vamos a hablar bien de los Doyers. ¿Tienen ventaja los Yankees? Yo creo. En cuanto a bullpen, yo creo que están un poco similares. ¿Tienen más nombres los Doyers? Pero Yankees también tiene sus armas. Así que vamos a empezar con la rotación. Juego 1 va Gerrit Cole por Yankees. Juego 2 va Carlos Rodón. Juego 3 Clark Smith. Juego 4 probablemente sea Luis Gil, pero todavía no está confirmado. Así que primeros dos abridores. Lo hablaba ayer con Luis. Él me dijo, yo creo que Gerrit Cole va a ganar el MVP de la serie mundial. El caso que Yankees lo ganen. Y tiene mucha razón. Yo creo que Gerrit Cole tiene una buena salida en el juego 1. ¿Ganan el juego 5 que lanza otra vez Gerrit Cole? Gerrit Cole es la clave para dos victorias. Es tu mejor pitcher. Tiene que hacer un excelente trabajo. Gerrit Cole. Ya los demás ganas como puedas. Pero Gerrit Cole, los dos juegos que tiene, tienes que ganarlos. Si va Jack Flaherty. No es Gerrit Cole. Gerrit Cole ha sido bueno en post temporada quitando la salida frente a Boston. ¿Verdad? Esa de 2021 fue horrible. Sí, tuvo una mala noche para él. Pero sí. Yankees tiene que aprovechar sus dos salidas con Gerrit Cole. Y los demás a ver qué ocurre. ¿Ok? Carlos Rodón contra Yamamoto. Yamamoto tuvo una excelente salida contra Yankees en junio. Hablamos que junio, julio más o menos. Tiró 7 entradas. Permitió 2 hits. No permitió carreras. Ponchó como a 8 bateadores. Yamamoto tuvo una gran salida. En post temporada no ha tenido salidas largas. Pero yo creo que tiene la capacidad de limitar a la ofensiva de Nueva York. Así que estos dos juegos van a ser muy clave. Yo creo que cada equipo va a quererse ir mínimo. Como 1-1 para la serie ya en Nueva York. Así que estos dos primeros juegos van a estar buenos. Van a estar interesantes. Carlos Rodón. Pues, ¿qué Rodón vas a recibir? ¿El que permite muchas carreras? ¿Tira 3 entradas? ¿O el que te tira 7 entradas? Poncha 9 y no permite carreras. No sé. No sé. Eso va a estar interesante. Y va a ser clave también para los Yankees. ¿Verdad? De los Dodgers me gusta el bullpen. Yankees batalla contra zurdos. No se ha publicado el roster de los Dodgers. Pero probablemente esté Bessia. Esta banda. Que banda ha tenido buen jale en esta post temporada. Así que, ok. Me gusta ese pitcher para enfrentarse a los bateadores zurdos. A lo mejor contra Juan Soto. Pues Juan Soto, aunque sea zurdo derecho de las dos, le va a batear. Pero, lo que es Just Chisholm, no ha bateado. Lo que es Austin Wells, no ha bateado. Este, ¿quién más es zurdo? Anthony Rizzo. O sea, que limites a unos cuantos de line-up, ya va a ser ventaja para los Dodgers. Y obviamente, sin mencionar a los tres grandes de su bullpen. Que es Evan Phillips, que es Blake Treinen. Y que es Michael Kopech. Han sido increíbles. Y Kasvarius también ha tirado como cuatro entradas y no ha permitido carreras. La verdad es que el bullpen de Dodgers es muy bueno. Tienen peor efectividad que los Yankees. Tenían una efectividad como de 3.10 y algo. Pero tienen el doble de entradas lanzadas. Porque se han ido a más juegos ellos. Yankees tiene una efectividad como de 2.50 cuando hablamos de bullpen. Pero han tirado como 20 entradas menos. Así que mucho ojo con eso. El bullpen de Yankees es bueno. Luke Weaver tiene que seguir cerrando buenos juegos. Podrás pensar en el home run de Noel. Y de... No, si se lo conectó a Noel. Pero ya, Luke Weaver había sido increíble quitando ese momento. Klay Holmes. No sé qué esperar de Klay Holmes. Fans de Dodgers. Ven a Klay Holmes. Ha sido muy bueno en la postemporada quitando sus últimas dos salidas. Así que yo creo que Klay Holmes le tienen que dar una entrada limpia. No va a meterlo a media entrada. Así que eso va a ser clave también para ellos. Y Tommy Kenley. Tommy Kenley, no sé si vieron, lanzó como 40 cambios consecutivos en la serie de campeonato. Y en la serie divisional. Así que, no sé. Va a ser un arma interesante para los Yankees. De Dodgers. ¿Qué quiero ver de Dodgers? Quiero ver corredores en base para Otani. A lo loco. Los de abajo, envásense como puedan. ¿Ok? Mientras haya corredores en base, Yankees va a tener que picharle a Shohei Otani, quieran o no. Porque, pues, va Mookie Betts de ahí. Yo quiero ver corredores en base para Shohei. Shohei ha sido increíble con ellos en base. Ha conectado home runs, impulsa carreras. Y desde el Clásico Mundial y en esta postemporada hemos visto que sí que ha estado apareciendo Otani. ¿Va a ganar el MVP? No sé. No creo. Yo tengo otra opción para que gane el MVP. Pero, este, yo creo que va a ser pieza clave y fundamental para Yankees. Digo para Yankees, para Dodgers. Tosca Hernández me gusta para que gane el MVP. Yo creo que Yankees tomó buenas decisiones contra Cleveland en cuanto a quién picharle y a quién no. Obviamente van a, de cierto modo, van a preferir picharle a Teoscar que a Mookie, que a Shohei. Así que, yo creo que es una buena oportunidad para que aparezca el dominicano, produzca carreras, conecte extra bases. Así que, va a ser interesante la serie para este jugador. Además, desde que está con, desde con Toronto, con Seattle, le va a batear a Yankees. Así que, va a ser interesante. Y también conectó un home run en junio. Así que, sí, ¿qué más podemos comentar? Juan Soto, Josh y Stanton. ¿Qué esperar de ellos? Pues, de pérdida, que Josh aparezca. No necesariamente home runs. Obviamente, sería un bonus. Pero, que conecte hits. Que llegue a base. Que sea Aaron Josh, simplemente. Contra Cleveland apareció unas cuantas veces. Con bases por bolas, con hits. Y un home run contra clase, ¿verdad? Pero, se le vio poco. Se le vio poco, en realidad. Buena defensiva en el centro fielder, pero hasta ahí. ¿Qué más podemos comentar de esta serie? Que, ¿qué más quiero ver? ¿Qué más quiero ver? Un partido lleno de carreras. Pues, la verdad. Yo quiero un partido bueno, interesante. Y que se den en la madre. Que ambos equipos salgan a... A un partido cerrado. No quiero ver una serie como la de Mets y Doyers. Con marcadores amplios de siete carreras. No. Es una serie mundial esperada. Así que, sí. ¿Qué más podemos comentar? Mookie. Mookie. Yo creo que Mookie va a aparecer. Sí, va a aparecer. ¿Qué más? ¿Qué más podemos comentar? Es que, sin saber, rosters va a estar un poco en chino. Pero, quiero tener este video antes de que salgan los rosters. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos comentar? Algo así rápido. Bueno, Garry Cole tiene historial de permitir home run de Shohei, de Kike. Kike Hernández va a ser una pieza clave para los Doyers. Yo creo que Kike Hernández va a ser increíble. Va a ser increíble. Kike Hernández, en octubre, desde 2021, que está conecte y conecte y conecte con Bronco Boston. En la época de pandemia también apareció. Y años atrás también ha aparecido Kike Hernández. Así que, va a estar interesante toda la serie. Todos los de Yankees. Todos los de Doyers te pueden hacer daño. Va a ser interesante ver quién escogen pichar entre, pues, de cada uno. Así que, bueno, gente. Dejan los comentarios. ¿Quién va a ganar? ¿Quién no? ¿Quién va a ser el MVP? ¿Quién te va a decepcionar? ¿Y quién quieres que aparezca? O lo que quieras poner en los comentarios. Yo soy Kike y nos vemos en la próxima. Chao.